Lorena Martins fue citada para este viernes a las 10 de la mañana para que ratifique su denuncia y presente las pruebas, pero dice que hasta tanto Jarví, de sigan la causa, no quiere hacerlo porque dice que mantiene una amistad con su padre, Luis. Sí. O fue amigo. Claro, el tema de la denuncia de Lorena Martins es un tema de trata de blancas, por lo cual denuncia a su padre, el ex agente de la CIDE, Raúl Martins. No es una denuncia, digamos, política, sin embargo ha creado un pequeño escandalete político porque de alguna manera lateral están implicados en esa renuncia, están mencionados en esa denuncia el juez Norberto Jarvide y el propio jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. En la medida en que estas dos personas están involucradas, están mencionadas en la denuncia, en la denuncia, perdón, algunos piensan que podría ser parte de una operación mediática, en algunos casos contra Oyarbide, en otros casos contra Mauricio Macri. En ese sentido, de alguna manera, los grandes medios prefirieron bajar la repercusión de esta denuncia, con lo cual favorecieron, de alguna manera, o protegieron de alguna manera la imagen del jefe de gobierno de Macri. De todas maneras, más allá de cualquier cosa que se pueda interpretar como denuncia, hay hechos concretos, hay pruebas concretas en esa denuncia, hay mails que hablan de coimas para la habilitación de los locales que presuntamente funcionarían como prostíbulos aquí en la capital, y los nombres de los que estaban encargados de recibir esas coimas, que eran funcionarios del gobierno de la ciudad, uno es Raúl Ríos, que fue el titular de la agencia gubernamental de control y que renunció a esa agencia, es un hombre de mucha confianza de Macri, renunció a la agencia y en este momento es vocal en la nueva directiva del club Boca Juniors. El otro es un funcionario de la misma agencia que se llama José Alonso. La agencia se limitó a rechazar estas acusaciones, pero no fue más clara en cuanto a la razón de por qué seguían habilitados estos locales. También había denuncias con relación a los policías que recibían, comisarios que recibían coimas. Y en ese sentido la única actitud concreta que se tomó fue por parte de la Policía Federal, de la Ministra de Seguridad, que pasó a disponibilidad a dos de los tres comisarios involucrados en esta denuncia, con lo cual le da credibilidad también a la denuncia. Y además hay una foto también, que es lo más indicativo de la relación de Macri con alguna parte de estos sujetos involucrados en la denuncia. Es una foto que tiene, la foto, hay una foto de Ollanarte que tiene varios años, que Ollanarte tendrá que, perdón, que del juez Ozarvide, que tendrá que explicar cuando vuelva a su vocación, en el casamiento de uno de los hijos de Martins. Y hay otra fotografía que es más reciente, de hace pocas semanas, donde está Macri con su esposa en un local que está denunciado como un local de prostitución. Que además es imposible equivocarse porque la publicidad del local da esa impresión también. Y en ese local Macri se saca una fotografía con un personaje que se supone que es socio también de Martins y que está prófugo de la justicia argentina porque está acusado aquí de regentear locales de prostitución. ¿Qué hacía Macri en ese lugar? Por supuesto que nadie va a pensar que Macri es cómplice de una situación de trata de personas o una cuestión así, pero sí no es claro y Macri no fue claro y realmente son insuficientes las aclaraciones que se hacen en qué puntos de contacto hay entre unos y otros. Muy bien, muchas gracias Luis. Gracias. Gracias.